Puedo decirle a nuestro señor presidente que si quiere ser tan amable de pasar para la ceremonia de clausura. Muchas gracias por cederme el micrófono. Arturo, estás en el auditorio, por favor. Muy buenas tardes a todos. Veo en la audiencia que nos acompañan el comité de damas que invariablemente engalana nuestras actividades. Gracias. Este es un punto en la actividad de Ecos que se repite cada año y creo que cada uno de nosotros, siendo el presidente, le da un matiz distinto. Me parece a mí importante hacer un repaso muy simple de los números que se obtuvieron al final de esta actividad que comenzamos el jueves pasado. Este año hemos tenido la oportunidad de atender a 855 asistentes, de los cuales están divididos entre miembros de nuestra asociación, de los cuales sumamos alrededor de 250. Es decir, 600 personas que estuvieron en la audiencia no son parte de la asociación, son gente que ha marcado en su agenda esta actividad como una oportunidad de aprender y creo que al final nos permite reorientar nuestros esfuerzos al escoger lo que con tanto esmero, Arturo, Ramón y la mesa directiva estuvieron elaborando. El trabajo que ustedes escucharon refleja la actividad de prácticamente un año de labores. Acaban de escuchar de parte del doctor Kersenovich lo que se mostró en noviembre pasado en la reunión americana de enfermedades hepáticas. Marivín nos acaba de mostrar lo que se ocurrió en el mes de octubre y lo mismo Ricardo nos acaba de mostrar lo de noviembre pasado. Es mucho esfuerzo el que se ve reflejado en la actividad y creo que ustedes y yo estamos de acuerdo en que el producto que se entrega es de un alto valor académico. Más sin embargo, creo que tenemos áreas de oportunidad. Me ocupa y me preocupa que nuestros miembros de la asociación que sumamos más de mil, mil trescientos para ser puntual, no estén en la audiencia. El producto que generamos es un producto de alto valor y creo que tenemos necesidad de trabajar en ese sentido o de alguna manera hacer llegar esta información, sea video o de otra forma, para que los miembros de la asociación que no nos pueden acompañar, el auditorio sería insuficiente. Mil trescientos miembros más los seiscientos que vienen sería un evento verdaderamente multitudinario. Este año la doctora María Eugenia Icaza se dio a la tarea de buscar una aplicación. Ustedes han estado viendo a lo largo de los tres días la aplicación de JOVA. Les quiero decir que se invitó a quinientas personas a descargar la aplicación y tuvimos un total de cuatro mil ciento sesenta y cuatro visitas. Esto nos pone entonces en el contexto de que las herramientas de la comunicación y de la red social son una manera muy eficiente de mantenernos enterados de lo que está ocurriendo. En este punto yo quiero entonces pasar a agradecer, no nada más a los médicos, a través de los cuales la mesa directiva, el comité organizador, sino también del equipo que elabora en las oficinas de la asociación. No veo, no sé si están por aquí, digo yo a las muchachas, ahí están atrás. Yo les quiero pedir que les den un aplauso. Magali, no veo Magali, debo andar ocupada. Aidee, todas las muchachas, no quiero omitir nombres porque sí me emociona. Esto no es posible si ellas no hacen la labor de estarse comunicando con todos y cada uno de los miembros de la asociación que son cerca de 80 o alrededor de 80 profesores. Profesores que tienen que conseguir un financiamiento, financiamiento que a través del bienhacer de Magali y su grupo, de las relaciones que ustedes han cultivado por años, han permitido que podamos asistir a los congresos, que aprendamos y que regresemos aquí a transmitir el mensaje. Entonces, este evento tan lucido, porque lo considero que es un evento que cada año en números hemos aumentado un 20% promedio por año en los últimos tres años. Hace tres años asistían cerca de 500, 600, 700 y ahora más de 800. Entonces, es un evento importante, es un evento que es posible gracias a que los profesores, la industria, la oficina, los miembros de la oficina nos dan la mano en todo esto. Y al final, las familias de nosotros. Este es, como lo han dicho quienes me han precedido, una gran familia. Y esto es posible gracias a que las esposas, nuestras compañeras, nos dispensan el tiempo para dedicarnos a hacer lo que nos gusta. Lo hacemos con gusto, sí, lo hacemos con placer, nos permite aprender y nos permite compartir. Este año cumplimos 80 años y este año tuvimos actividades sociales que creo que todos hemos disfrutado. Con todo esto, lo que yo quiero finalmente decirles es que separen en su agenda un tiempo para acompañarnos en Querétaro. Les prometemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que no los defraudemos y podamos cumplir su expectativa académica y, por supuesto, su expectativa social. Cierro diciendo que es muy probable que hayamos cometido errores. Pido disculpas si de alguna manera, al convocarlos en las actividades, cometemos errores de omisión, nunca de comisión. Nunca buscamos ofender o hacer sentir mal a nadie. Hay cosas que hemos nosotros, sin querer, pasado por alto, discúlpenos por eso, lo hacemos no con intención. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. No me queda más que agradecerle nuevamente a todo el equipo y a ustedes, el que me hayan acompañado y deseo que pasen un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo noviembre. Gracias. 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 Gracias.